Bienvenidos al capítulo número 28 de nuestra Suma Conversación. Este capítulo pertenece al volumen número 6. La Suma Conversación funciona a base de volúmenes y cada volumen tiene 5 capítulos. El volumen sexto cobija entonces los capítulos del 26 al 30. Y lo característico de este volumen sexto es que es un repaso, o según se mire, una introducción al sistema filosófico, a aquellos conceptos fundamentales y cómo se conectan entre sí dentro del pensamiento de Santo Tomás. Esta metafísica no hay que confundirla con lo que a veces se vende con terminología espiritualista o trascendental dentro del marco de la nueva era. Cuando aquí hablamos de metafísica hablamos ciertamente de un estudio suficientemente profundo, serio, racional y en diálogo abierto con la ciencia y con la historia. Así que el capítulo 26 estuvo dedicado fundamentalmente a los temas de sustancia, esencia, naturaleza. El capítulo 27 lo dedicamos a materia y forma. Y ahora este capítulo 28 va a tomar una palabra que es muy importante dentro del sistema de Santo Tomás, una palabra que tiene grandes implicaciones, grandes repercusiones en el estudio del mundo, porque es la palabra que precisamente quiere relacionar el entender y el ser. Esa palabra es la palabra causa. Así que ese será nuestro tema en este capítulo 28. La palabra causa se dice haitía en griego y de ahí viene la expresión o la palabra etiología. La etiología de algo es el estudio de sus causas. Lo más importante en la noción de causa es que es la manera de abordar la relación entre el ser y el entender. Nosotros inteligimos, nosotros entendemos el ser en la medida en que descubrimos las causas. La noción de causa es más útil de lo que parece, porque uno puede pensar al principio que una causa es simplemente un objeto. Por decir algo, si un automóvil ha atropellado a una persona, entonces decimos que ese automóvil fue la causa de su muerte. Pero si uno lo analiza mejor, ve que el solo automóvil no fue la causa. Uno tiene que ver que la velocidad con la que se movía, o tal vez la negligencia, el descuido o la temeridad del conductor, o quizás una falla mecánica no es todo el automóvil, es una falla dentro del sistema de frenado del automóvil, o quizás además del automóvil y del peatón hay otras circunstancias que también tienen que ver, por ejemplo una pésima visibilidad por razón de una neblina. Entonces, la noción de causa, y esto es importante que lo tengamos claro, la noción de causa no la debemos reducir a la búsqueda de un objeto. Cuando hablamos de una causa, estamos hablando de un camino de inteligencia de una situación, un camino de inteligencia de un ser, un camino de inteligencia de una función. Y por eso, la noción de causa nos obliga hasta cierto punto a elaborar muchas preguntas, porque de lo que se trata es de entender, y las preguntas pueden ser muchas. Las preguntas pueden tener que ver con la constitución interna de un objeto, o pueden tener que ver con el propósito con el que se hizo ese objeto, o pueden tener que ver con la persona o personas que estuvieron implicadas en la producción de ese objeto. Es decir, que cuando nosotros hablamos de causa, en realidad nos estamos refiriendo a ese racimo de preguntas que surgen, cuando nosotros tratamos de entender, entender los seres, entender sus operaciones, entender sus relaciones, entender sus circunstancias. Es muy importante alejarnos de una visión puramente infantil que identificara una causa con un objeto. Y yo creo que cuando se supera esa noción que acabo de llamar infantil, se supera también una buena parte de las objeciones que la ciencia moderna tiene con respecto a la noción clásica de causa. Si se mira la causa únicamente como un objeto, pues es bastante natural que eso resulte inaceptable para un científico. Que se le diga al científico que la causa de tal fenómeno es esta persona o es este objeto, pues eso choca directamente con la experiencia cotidiana del científico, porque el científico se mueve dentro de unos marcos de referencia, que son fundamentalmente las leyes. La mayor parte de la ciencia moderna lo que busca no son objetos que expliquen otros objetos, sino más bien se buscan leyes que relacionen unos objetos con otros. A menudo esas leyes se expresan a través de términos matemáticos, por ejemplo, a través de ecuaciones, a través de funciones, a través de campos. Entonces, si un científico tiene una noción bastante elaborada de lo que es entender el mundo, y esa noción supone leyes que pueden producir hipótesis, que pueden llevarse al laboratorio y que pueden ponerse a prueba a través de experimentos, si un científico tiene ese nivel de comprensión, y nosotros llegamos a decir con que la causa de esto es esto otro, este objeto, este automóvil, este movimiento, pues es bastante explicable que el científico considere inaceptable ese modo de hablar de la causa. Pero si miramos la causa como un camino de inteligencia, entonces vemos que, en el fondo, una ley no está tan lejos de eso, porque una ley es una ley científica, una ley científica es una aproximación a la comprensión de un conjunto de fenómenos. Lo que hace una ley, en buena parte, es sintetizar los resultados de numerosas observaciones, y esas numerosas observaciones, finalmente lo que quieren es dar un marco que permita entender qué es lo que está sucediendo. Sobre esto sería muy interesante avanzar más, pero por ahora quedémonos con que el punto de encuentro entre la filosofía clásica y la ciencia contemporánea probablemente está en la afirmación una causa es un camino de inteligencia, un camino de comprensión sobre aquello que está sucediendo, sobre el ser y sus operaciones. Cuando tomamos así la causa, nos damos cuenta que hay muchas preguntas, y esas preguntas quizás se pueden sintetizar en unas cuantas. Aristóteles creía que las preguntas básicas, las preguntas que enlazan de modo fundamental el ser y el entender, esas preguntas son cuatro, y por eso se habla de cuatro tipos de causa. Por ejemplo, uno puede preguntar delante de un ser, uno puede preguntar ¿de qué está hecho? O uno puede preguntar ¿qué es? O uno puede preguntar ¿qué lo ha producido? O uno puede preguntar ¿para qué existe? ¿para qué sirve? Según Aristóteles, estas son las cuatro preguntas fundamentales frente al ser. ¿De qué está hecho? Es la causa material. ¿Qué es? Es la causa formal. ¿Qué lo ha producido? Es la causa eficiente. ¿Para qué sirve? ¿A qué tiende? Es la causa final. Se dan muchos ejemplos. Algunos me parece que sirven para introducir estos conceptos, otras veces me parece que causan algo de confusión. El caso típico es el de la estatua. Entonces, se hace una estatua y se dice, bueno, ¿cuál es la causa material? La causa material es el bronce. Se necesita bronce para esa estatua. Fíjate que desde este ángulo una causa es un principio de ser. Y esto es lo maravilloso de la noción de causa, que es un principio de entender que nos lleva a un principio de ser. Esa característica de bisagra entre el ser y el entender es realmente la clave en esto de la causa. Una causa, cuando acertamos realmente en una causa, no sólo estamos entendiendo nosotros, es decir, no es un problema únicamente de epistemología, un problema de nuestra mente, un problema de nuestro entender, sino que es, al mismo tiempo, el acceso a un principio del ser. Miremos el ejemplo de la estatua que ahí se nota muy bien. Cuando hablamos de que la, para hacer la estatua, para tener la estatua, para que esa estatua exista, se necesita bronce. Si no tengo bronce, pues no tengo esa estatua. Podré tener otra o podré imaginarme, será una estatua en mi imaginación, pero para que haya esa estatua se necesita bronce. Entonces, la causa material, al mismo tiempo, me responde una pregunta en el nivel del entender, y esa pregunta es, ¿de qué está hecho? Pero también me da acceso a un principio del ser de esa estatua. Esa estatua tiene como uno de sus principios, como un principio de su ser, el bronce. De eso está hecho. Y sin ese bronce, no existiría esa estatua. Sirva este énfasis para destacar que cuando nosotros hablamos de causas, en principio hablamos de causas para objetos concretos. O, si vamos a seguir la terminología de Aristóteles un poco más fielmente, cuando hablamos de causa, hablamos de causa de la sustancia. Y la sustancia es sustancia primera en este caso. recordemos lo que se dijo en el capítulo 26 de esta misma serie. Es sustancia primera, es decir, la noción de causas en primer lugar entendimiento o inteligencia de ese ser concreto. Pero luego me pregunto por la causa formal. y la causa formal es ¿qué es? La causa formal es la que me pone en contacto con la esencia. Recordemos lo que se dijo sobre la esencia. Es decir, la causa formal es la que me lleva a los rasgos tales que, si faltara alguno de ellos, ya no tendría lo que tengo. Son los rasgos que por eso mismo se llaman rasgos esenciales. Pero recordemos también que así como existe una forma sustancial, existen formas accidentales. Entonces, si por ejemplo esa estatua está pintada, si tiene un determinado color, eso no es de la esencia de la estatua y sin embargo es una forma accidental que es necesaria para dar razón de esa estatua concreta. entonces la causa formal es la que responde de modo más directo ¿qué es eso? Entonces yo digo es una estatua de un dios griego. En la medida en que yo tengo esa respuesta tengo la causa formal. Entiendo de qué se trata. Entiendo de qué se está hablando. Entiendo cuál es el objeto que tengo al frente. Si yo llegara a mi casa después de visitar el museo y me dijeran ¿qué fue lo que más te impresionó? Y yo dijera algo de bronce. La persona no entendería de qué le estoy hablando. ¿Qué? ¿Viste una pila de bronce? ¿Viste un cubo de bronce? ¿Viste una foto de una empresa que produce bronce? ¿Qué del bronce? Tienes que decir estatua de un dios griego y seguramente tienes que decir cuál dios griego y tienes que decir seguramente otros detalles que pertenecen a la causa formal es decir que tienen que ver con el aspecto accidental. Era una estatua de Zeus donde aparece ese antiguo dios griego con esta pose o de esta manera cuando yo entro a decir la forma entonces la otra persona sabe de qué le estoy hablando. Así que la causa formal quizás es la más importante de todas porque la causa formal es la que establece el qué. Es la que establece de qué se está hablando. Porque si yo llegara a mi casa y les hablo de todas las otras causas les digo si es un bronce un bronce en el que trabajó Fidias y es un bronce que la gente admira mucho y es un bronce que hay que pagar bastante para ir a verlo sí pero pero qué que tiene ese bronce o cómo es ese bronce sólo cuando doy la causa formal sólo cuando cuento de qué estoy hablando sólo cuando respondo en directo qué es el objeto tengo la causa formal la búsqueda de la causa formal por supuesto ya es otro problema llegar a establecer el qué de las cosas es en sí mismo un proceso y en realidad cada una de estas causas es un proceso cuando se cae en cuenta que nuestro entender es discursivo es decir que nuestro entender requiere pasos requiere un proceso cuando eso se tiene claro pues a uno no le extraña que haya que hacer un proceso un proceso para encontrar la causa eficiente o la causa final o la causa formal o cualquiera de ellas llevamos dos hay una causa material hay una causa formal la causa eficiente alude alude a qué ha producido esta sustancia esta realidad esta cosa este objeto qué ha producido esto creo que esta noción la noción de causa eficiente es la que uno asocia mucho más por la en el lenguaje contemporáneo es lo que más asocia con causa casi siempre cuando se habla de la causa de algo uno piensa en primer lugar en la causa eficiente podemos decir de un modo coloquial que la causa eficiente nos envía al mundo de las responsabilidades es como si se dijera quién es el responsable de esto por qué esto ha sucedido y cuando se piensa de esa manera pues se está estableciendo una causa eficiente la palabra eficiente es un adjetivo que se deriva finalmente del verbo facere hacer la causa eficiente es la que tiene que ver con quién hizo esto obsérvese que hay un paralelo entre la causa material y la causa formal porque la forma es forma de una materia según veíamos en el capítulo anterior y por eso he puesto aquí en el tablero estas dos las he puesto en paralelo pues también hay como un paralelo entre la causa eficiente y la causa final la causa eficiente podemos decir que de algún modo mira al pasado qué ha sucedido para que esto acontezca qué ha producido esto cuando se habla de esa manera se está buscando la causa eficiente es algo que tiene que ver entonces con el hacer lo podemos relacionar también con otra terminología que explicaremos mejor en el siguiente capítulo y es la terminología de acto y potencia si yo tengo el bronce ese bronce es potencialmente una estatua pero se necesita que alguien pase ese bronce esa estatua en potencia a una estatua en acto entonces la causa eficiente mira a ese paso de la potencia al acto esto es como lo característico de la causa eficiente y si ella es como una especie de mirada al pasado pues la causa final es algo así como una mirada al futuro de lo que se trata en la causa final de lo que se trata es del para qué porque resulta que la inteligencia de muchas cosas solo se puede lograr cuando se responde para qué incluso hay algunas páginas en internet o también hay otros medios de comunicación que explotan nuestro sentido del humor produciendo objetos que son o imposibles o completamente inútiles incluso los objetos que sirven para nuestra distracción pues están cumpliendo un papel existe un para qué de ellos si yo miro una pelota de fútbol pues hay una causa final esa pelota tiene un papel esa pelota tiene una finalidad tiene un propósito la pelota de fútbol pues no existe únicamente para estar ahí se supone que cumple una función dentro del ámbito del ocio el ejercicio físico el entretenimiento o muchas cosas más que se pudieran decir quizás hasta con un poco de poesía todo eso es el ámbito de la causa final pero aquí hay que hacer una notación interesante nosotros usualmente hablamos de causa final cuando se trata de cosas artificiales uno ve que un computador pues sirve para algo uno ve que unos alicates unas pinzas sirven para algo uno ve que una cámara sirve para algo no parece muy difícil encontrar la causa final en esos casos pero para Aristóteles el ámbito del para que es muchísimo más amplio en unos minutos vamos a hablar de eso porque eso es lo que quiere decir esta palabra que está aquí al final esta teleología antes hay que comentar que además de estas cuatro que son las más conocidas Aristóteles también menciona la posibilidad de una causa ejemplar la causa ejemplar algunos la consideran como un subconjunto o como uno de los aspectos de la causa final la causa ejemplar que es la causa ejemplar es aquello hacia lo que tiende un determinado ser una determinada sustancia tendencia se supone que las cosas tienden a ser pero cuando se habla de esa tendencia pues aparentemente estamos en el ámbito de la causa final miremos este caso miremos este caso tenemos una estatua muy elegante siguiendo el ejemplo multisecular la estatua del dios griego Zeus tenemos la estatua de Zeus preguntémonos cuál es la causa final y la causa final probablemente es servir de adorno para eso se hizo esa estatua en cambio uno ve que la causa ejemplar pues es la semejanza que esa estatua pueda tener con el imaginario colectivo sobre ese dios es decir hay como una cierta imagen una imagen que ha sido creada básicamente por la literatura uno puede pensar por ejemplo en un Homero Homero habla de cómo Zeus es aquel que lanza los truenos y ese imaginario y esas descripciones y las leyendas pues van haciendo de Zeus un personaje que tiene ciertas características por ejemplo no cabría imaginar a Zeus como un niño curioso de 7 años que lo único que desea es caminar por la luna si yo suelto esa historia eso no tiene nada que ver con la imagen con el modelo con el ejemplo con la referencia de Zeus entonces uno ve que en el ejemplo que estamos dando de hacer una estatua la causa final puede ser servir de adorno mientras que la causa ejemplar es el modelo es la referencia es a lo que se quiere parecer algo y en ese sentido yo si creo que conviene distinguir la causa ejemplar de las otras cuatro que hemos mencionado a mi no me parece que sean completamente sinónimas estas dos me parece al contrario que en más de una ocasión la causa final puede tener una característica y la causa ejemplar puede tener otra la ventaja adicional que tiene hablar de causa ejemplar es que nos ayuda a recordar a otro de los grandes del pensamiento en la antigüedad a saber el filósofo Platón Platón nos habla de lo que él llamaba los arquetipos las ideas y y es verdad cuando se hacen objetos incluso un objeto tan sencillo y tan cotidiano como una silla pues da la impresión de que siempre hay como una referencia yo creo que una persona que trabaja en diseño industrial y que está haciendo sillas siempre quisiera hacer la silla perfecta y esa tendencia de las sillas hacia la silla perfecta eso es lo que Platón llamaba idea la idea de la silla y decía que esa idea de la silla se realiza de un modo más o menos perfecto en distintas sillas entonces hay sillas que prácticamente no merecen ese nombre pero hay en cambio sillas que son pues muy cómodas y muy funcionales uno tiene la impresión de que la idea de la silla perfecta esa silla que todo diseñador quisiera alcanzar esa idea se encarna se traduce se refleja alcanza las distintas sillas de distintos modos pero como que todas esas sillas de alguna forma están mirando están tendiendo hacia ese ideal eso sucede también en la vida humana si pensamos en un médico en un médico que asume verdaderamente su profesión pues él quisiera ser el médico el verdadero médico el médico que realmente transmite salud el médico que realmente logra su cometido por eso creo que esto de la causa ejemplar es muy interesante el cosmos para aristóteles volviendo aristóteles es un cosmos teleológico la expresión teleología que no hay que confundirla con teología teleología es una palabra que viene de dos raíces telos que quiere decir finalidad fin a veces también distancia como en teléfono televisor y logos que indica tratado o estudio entonces para aristóteles hay una teleología es decir las cosas tienen un propósito incluso las cosas naturales tienen un propósito y ese propósito esa especie de inteligencia del ser esa inteligibilidad dinámica del ser es la que hace que nosotros podamos ir descubriendo no solamente como cada ser se vuelve comprensible sino como unos seres se relacionan con nosotros en particular aristóteles creía que los distintos seres están mirando están tendiendo de algún modo al ser por excelencia al que solemos llamar dios es una visión disputada por supuesto por los científicos contemporáneos pero una visión que merece más de una reflexión y que en todo caso va a ocupar un lugar muy importante en el pensamiento de santo tomás continuaremos con el favor de dios hablando sobre el acto y la potencia dos nociones bien importantes en esta síntesis metafísica y